Queridos amigos, les habla Sixto Paz Wells, para invitarlos, para que me acompañen todas las semanas a las conferencias y meditaciones que dirijo a través del Zoom, a través de mi página web y también a través del Facebook, igual que en Instagram, siempre estamos informando de los temas tan interesantes que damos en las conferencias como en las meditaciones. Acompáñenos pues a través del Zoom a todas estas actividades que hacemos semanalmente difundiendo todo lo último del tema OVNI y contacto extraterrestre. Los esperamos.